Hola, soy Mireya, estudiante predoctoral en el Laboratorio de Virología Ambiental y Biomédica, situado en el Idosis Bio. El título de mi tesis es Hace una terapia con fagos contra Mycobacterium abscessus. ¿Que qué son los fagos? ¿Que qué es Mycobacterium abscessus? Quédate que te lo cuento. ¿Has oído hablar alguna vez de los fagos? Y no, no me refiero al pueblo de Huesca, ni a los fagocitos. ¿Y si te muestro estos titulares? ¡Exacto! Los fagos o bacteriofagos son virus que infectan bacterias, cuya popularidad ha aumentado en los últimos años por su potencial para acabar con bacterias que no pueden eliminarse con los antibióticos actuales, ya que son resistentes a ellos. Los fagos se encuentran por todos lados, incluso dentro de nosotros, y sin ellos no podríamos vivir. Solo hace falta buscarlos, y en nuestro grupo somos especialistas en ello. De todas las bacterias malas que existen, mi tesis doctoral se centra en utilizar fagos para combatir a Mycobacterium abscessus. Esta bacteria causa infecciones graves en personas con enfermedades pulmonares crónicas como la fibrosis quística. Su principal problema es que es resistente de manera natural a muchos antibióticos, por lo que el tratamiento es bastante agresivo e incluye tomar varios antibióticos al mismo tiempo, causando muchos efectos secundarios a los pacientes. Aún así, muchas personas tienen que aprender a convivir con la bacteria, puesto que no es posible su eliminación. Pero volviendo a las buenas noticias, en nuestro laboratorio ya hemos encontrado fagos capaces de acabar con las Mycobacterium abscessus de algunas personas. ¿Por qué de algunas y no de todas? Porque los fagos son muy específicos y es muy difícil encontrar uno que sea eficaz para todo el mundo. No obstante, esto es también una ventaja, porque nos da la seguridad de que nuestro fago solo va a infectar a la Mycobacterium abscessus, dejando en paz al resto de bacterias buenas que viven dentro de nosotros. Una vez encontrados estos fagos, el primer paso es caracterizarlos, es decir, conocerlos para entender cómo son y cómo son capaces de acabar con la bacteria. Como dice la expresión, el conocimiento es poder y conocer a nuestros fagos nos permite aprovechar al máximo su potencial. Por otro lado, a pesar de que en España la terapia de fagos no se usa de manera generalizada, los fagos pueden usarse como terapia compasiva. Mi tesis doctoral incluirá el uso de nuestros fagos en pacientes de fibrosis quística que sufren infecciones con Mycobacterium abscessus, con el objetivo de mejorar su calidad de vida. En esto ya tengo un poco de experiencia, ya que junto a mis compañeros he participado en la producción de viales estériles y apirógenos para este tipo de terapia y he tenido la oportunidad de estar involucrada en otros tratamientos compasivos que se han realizado en nuestro laboratorio. Por último, ¿recordáis que los fagos eran eficaces para algunas Mycobacterium abscessus pero no para todas? Esto podríamos solucionarlo buscando fagos nuevos o entrenando los que ya tenemos para que sean capaces de infectar eficientemente a estas bacterias. Yo investigo, yo soy CSIC. CSIC.